Muy buenas a todos, soy PhilCyggol y bueno que tal estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo de Borderlands de Pre-Sequel Y hoy os quiero enseñar las armas de brillo lunar que van a ser unas armas nuevas Que van a venir con una especie de, ahí la veréis a la izquierda con una skin así brillante Con unos brillitos bastante resultones Que además de eso nos van a venir con una propiedad aleatoria Nos pueden venir que vayan recargando oxígeno cuando vayamos dañando a los enemigos Que nos den un poco más de escudo, que nos den más daño de golpe crítico Ahora os enseñaré todas las que tienen brillo lunar, todas las propiedades aleatorias Pero aquí os estoy enseñando un poco como conseguirlas Se consiguen de dos formas que yo me sepa hasta ahora Que la primera es abriendo cofres lunares que van a ser estos cofres que cuestan 40 ópalos O picando armas con ópalos en la picadora Ya haré un vídeo con todas las recetas de la picadora dentro de un par de días o tres Porque ya las he encontrado todas y que la verdad son bastantes pero son muy interesantes Y nos pueden ser de bastante ayuda Así que bueno, dicho esto ya habéis visto las dos formas de conseguir armas con ópalos Así que ahora os voy a enseñar todas las propiedades de los ópalos del brillo lunar en las armas La primera de todas voy a enseñaros este que es que nos da más experiencia Una experiencia adicional con las muertes Esta no la he podido probar porque la tenía al nivel 50 Pero la probé a nivel 20 y pico y el incremento no es tan alto No es tan alto la verdad Ya os enseñaré ahora más adelante cada una de las propiedades Esta nos da un aumento del 5% de daño de granadas Que nos viene muy bien con las armas Tedior Porque las recargas Tedior cuentan como recarga de granada Así que, o sea, como daño de granada Así que esto con un arma Tedior va a ser la mejor combinación de brillo lunar que ellos sepan Luego, una que nos da un 10% de daño crítico que esta me encanta Me salió con mi Ravager Y es que no me voy a despegar de esa Ravager en toda mi vida Porque es que me salió prácticamente perfecta Excepto por el gatillo que me salió Hyperion Pero bueno, a lo mejor otro día me sale una mejor Aquí esta que veis tiene un menos 20% de índice de consumo de oxígeno Que esta la he estado probando y no nos va a servir con el Claptrap Porque el Claptrap no consume oxígeno Y no funciona con los saltos Luego, aquí veis esta que nos da más 3% de los escudos máximos Ahora enseñaré cuánto da más o menos en la prueba de todos los brillos lunares Porque ahora voy a probarlos todos un poco más detenidamente Este tiene un 30% de probabilidad de ignorar los escudos Que viene bastante bien con los francotiradores Me salieron varias con esta propiedad Pero estuve esperando a tener un francotirador para demostrarlo bien Porque puede llegar a ser muy buena este brillo lunar Puede llegar a ser muy bueno este brillo con francotiradores Luego este que nos repone un 3% de los escudos Que al igual que el otro que nos da más 3% de los escudos máximos Es una miradecilla porque un 3% no es nada Ahora os enseñaré qué tanto es un 3% en los escudos máximos Y ya por último este que cuando vamos haciendo daño Esta sí que es bastante útil Cuando vamos haciendo daño nos va recuperando un poco de oxígeno Voy a hacer una demostración de cada una de ellas Para que veáis más o menos cómo funcionan Esta es la del 30% de probabilidades de ignorar escudos Ahí habéis visto que le he hecho daño a la vida sin quitarle el escudo con el primer tiro Que la verdad nos va a venir bien con los francotiradores Luego esta es la del 3% a los escudos máximos Que ahora veréis que es una mierdecilla Porque ahí llevo el escudo Y cuando me cambio solamente me sube 300 o 400 Cuando en realidad tengo 12.000 de escudo No sé por qué, no sé por qué hace esto Pero ahí veis que es un incremento ínfimo Este que nos da más 5% de daño en las granadas No tenía mucha forma de demostrarlo Así que solamente hice una recarga exterior Que de todas formas no hice demasiado daño directo a los enemigos Pero que de todas formas tampoco es algo que haya que demostrar en intensidad Solo nos sube un poco el daño Esta sí que me ha salido un poco mejor Para demostrar que esta recupera un 3% de los escudos Ahí veis que hace lo mismo que antes, que la anterior Solamente nos recupera unos 300 de escudo cuando hacemos daño Cuando matamos al enemigo que diga Pero algo es algo Luego está este brillo lunar que os he dicho antes que es bastante útil Que este sí es bastante útil Porque ahí lo veréis que lleva ahora mismo 170 de oxígeno Y solamente con disparar un poco a los enemigos me recupera el oxígeno Este es el brillo lunar de la recuperación de oxígeno Que con el Claptrap no viene tan bien No viene tan bien porque el Claptrap no consume oxígeno de forma continua como los otros Pero al menos viene bien cuando te quedas con poquito oxígeno en la atmósfera Luego estoy aquí con mi Skullmasher Que me salió también con un 10% de daño crítico de brillo lunar Que esto sí que nos va a venir bien con los francotiradores Porque el daño crítico con los francotiradores es muy bueno Y prácticamente con cualquier arma viene bien este incremento del daño crítico Excepto con armas de proyectiles especiales que no hacen daño crítico Luego este como he dicho antes no he podido demostrarla La de que las muertes causan experiencia adicional Pero tampoco había que demostrar demasiado con esta Solamente cuando matas a alguien te da un poco más de experiencia Y ya por último la del menos 20% de consumo de oxígeno Esta me decepcionó bastante porque pensaba que también me iba a consumir menos cuando saltase Pero aquí veis que cuando salto consume 10 de oxígeno Y cuando salto con la otra me sigue consumiendo 10 de oxígeno Así que solamente va a afectar a los personajes que vayan consumiendo oxígeno continuamente Que son todos excepto el claptrap Así que este arma si lleváis el claptrap no os va a venir Bueno este arma no, este brillo lunar con el claptrap no os va a servir para nada Y bueno esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo ya sabéis podéis darle like Comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más En la descripción dejaré el twitter del canal y el ask Por si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia que hacerme Y también dejaré el grupo de steam por si no tenéis a nadie con quien jugar A Bordenland de Precicuel en español En el grupo de steam siempre suele haber personas jugando en español Que la verdad tienen ganas de jugar con más gente Así que nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima ¡Me gusta! ¡Vaya gracias! Comprendo tu punto de vista Hace tiempo que la resistencia necesitaba a alguien como tú ¡Nos vemos en otra aventura!